Este marea Ay no Así sería si fuera blanca No, me gusta más de morenita Porque estoy Prietita Soy un koala Soy una foquita Ay es igualita a mi Es que no se mueve Porque como que se mueve Así soy yo en las mañanas ¿Dónde están mis desayunos? Mi kiti guadalupe Y anda A ver vamos a cambiar Esto de los filtros está vaciado Ay no Salía en más momentos Yo no me vi en el pulpito Soy la chica de Moon Mr. Moon A ver A ver Nadaremos 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 En el mar En el mar En el mar Maquillaje 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 Es un maquillaje Como de novela María Fernanda Guadalupe María Fernanda Guadalupe Este también está bonito Pero si cambia mi cara un poco La nariz Mi mamá dice que tenemos Como decía Tus pestañas de burrumina Así Me recuerda Sopor a Eternos Está bonito Pero el color de ojos Si me hace cambiar bastante Además yo no tengo pecas Tengo marchas Pero pecas no tengo No sé Nunca me visualicé Con pecas A ver este No Caramba Ay Caracas De Venezuela ¡Gracias! 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 ¡Gracias!